También Gastón Acevedo, precandidato a intendente en la municipalidad de Comodoro de Riavea, por cambio habló de este tema también lo que significa para esta región. Con este acuerdo que se está firmando se estaría terminando con este tema. Hay temas que en Comodoro vienen de vieja data y que ya no hay ningún sentido que nos sigamos demorando en discusiones estériles y esto es el fruto en realidad de un trabajo combinado entre Nación, provincia, municipio y la propia cooperativa que con todo su personal técnico han posibilitado de que esto se destrabe porque esto estuvo trabado por un problema legal de la empresa que estaba anteriormente encargada de esta obra. Esto se ha destrabado y por fin vamos a llegar al tramo final de la obra. Así que la verdad que contento de estar participando en la solución de uno de los temas que aqueja la ciudad. Bueno, justamente en este cara a cara con la gente, las necesidades además del agua que era tan importante, ¿por dónde están pasando? Bueno, son varias. En los distintos lugares que hemos recorrido los barrios se nota una ausencia del Estado en algunos temas que son bastante básicos. Uno de ellos es la seguridad. La seguridad la verdad en determinados lugares está pegando muy fuerte. No vemos que haya un control determinado con respecto a las drogas. Y un golpe muy fuerte también que existe en el tema del desempleo que está sufriendo, digamos, la ciudad, que no lo podemos atribuir ya a que sean productos de políticas nacionales, sino que también al fracaso que hemos tenido como ciudad y como provincia de no poder reconvertir la economía de esta ciudad. Por eso que aspiramos a diseñar una ciudad nueva, una ciudad moderna, una ciudad que nos pueda incluir a todos y que no dependamos siempre de una sola actividad. Bueno, justamente eso había sido planteado siempre, que vivíamos lo que es la actividad petrolera y nunca de diversificar, ¿no? Eso es una palabra que poco se escucha en Comodoro. Que poco se escucha. Sí, la verdad que, bueno, creo que ahí es donde tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos en ofrecer una alternativa diferente a los que estamos viviendo en este lugar, que no tengamos que depender de los vaivenes económicos que genera la variación del precio del barril. Ese es el gran desafío, en eso estamos trabajando y es lo que vamos a proponer en las próximas elecciones. Gracias. 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 Gracias.